Música Bienvenidos a una nueva edición de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela correspondiente al día miércoles 2 de enero del año 2019. Durante 30 minutos vamos a compartir todo lo que sucedió, sucede y sucederá en nuestra ciudad. Bienvenidos. Música Recientemente el municipio de nuestra ciudad adquirió la maquinaria número 16. Se trata de una elevadora hidráulica. Con la misma se realizan trabajos de mantenimiento de luminarias en nuestra localidad. Habla al respecto el señor Eleodoro Quirós, secretario de Servicios Públicos. Música Vamos a hablar por el tema de la hidroelevadora. Sí, es una herramienta muy útil para nosotros. Ayer a la tarde hemos estado trabajando en lo que es el acceso norte en las luces. Y si vos te fijás son columnas altas. Pero bueno, gracias a Dios tenemos de sobra altura para poder llegar y poder arreglar las luces que hay en ese acceso. Logramos una altura de 16, 17 metros, ¿no es cierto? Con todo lo... cuando está bien desplegado, digamos. Tenemos para enganchar los árboles que hice, era la necesidad que nosotros teníamos. Porque con la otra elevadora, que es mucho más baja, tenemos para poner al personaje o al personal que va a estar con la motosierra para poder desgajar. De a poco, por tramo, vamos a ir haciendo un trabajo que lo vamos a incorporar ya también. Ya va a ser para el año que viene, ¿no? Porque hoy estamos abocados pura y exclusivamente a la parte de iluminación. Es medio ambiente y nosotros, la boda que hacemos, pasamos por lo que es la Secretaría de Medio Ambiente. No podemos evitar eso, porque corresponde a esa área. O sea, nosotros no vamos a cortar ningún árbol, no podamos, no hacemos absolutamente nada si no tenemos el ok de medio ambiente. Ahora, cuando ellos nos dicen, sí, se puede hacer, bueno, perfecto, vamos y hacemos. Y si no, en este caso, por ejemplo, este tipo de podas de árboles grandes, importantes, lo tenemos que coordinar por medio ambiente. Tenemos que continuar también por las calles, Calle España, que creo que en el transcurso de esta mañana ya están trabajando en ese lugar, la Calle España, desde Colón hacia la parte, hacia Santa Fe, digamos, lo que es la parte de pavimento. Después tenemos algunos barrios que tenemos que hacer. Así que, bueno, vamos a ir trabajando, se está trabajando, así que todos los días que tengamos que hacerlo, se lo va a estar haciendo, se está trabajando en el turno tarde también. Por ahí también hay alguna urgencia que hay que hacerlo de noche, también se lo está haciendo. Así que, bueno, es una herramienta que se ha incorporado muy buena para el área de servicio público, que también, como te digo siempre, siempre estamos coordinando las herramientas que tenemos nosotros en servicio público con las distintas áreas. Momento de compartir con ustedes palabras del Secretario de Gobierno, señor Boris Balú, quien hace un balance de la gestión de dicha área. Desde el 4 de mayo, que me hice cargo de, por solicitud del Intendente, me hice cargo de la cartera de la Secretaría de Gobierno, específicamente, más que una cartera, es un área de interacción entre todas las secretarías y subsecretarías que tiene la Municipalidad. Y realmente hemos estado cumpliendo, estimo, los preceptos que nos marcó el Intendente PAP, que es articular acciones entre cada una de las secretarías y también mantener la legalidad y mantener la concordancia de cada una de las secretarías. Por eso, desde la Secretaría de Gobierno, no se hace trabajo social, sino que se trabaja con el área de desarrollo social. Se dejaron de expender antojadizamente vales de combustible. Ahora hay un responsable y con eso se logró una economía realmente superlativa en el gasto indiscriminado que había en el área de combustibles. Entonces, ordenamos de una manera sustancial lo que eran las listas de personas que recibían beneficios sin trabajar. Es decir, realmente se han descubierto hasta el momento más de 160 personas que percibían fondos que son del Estado y que no debían hacerlo porque no prestaban ningún servicio. Entonces, tuvimos la ingrata tarea de decir que no, pero la grata tarea de funcionarios de saber que estamos haciendo lo correcto. Hay una frase muy importante que la usamos nosotros a diario prácticamente, que es no precisamente de una persona de nuestro partido, de nuestro signo político, sino el doctor Arturo Ilía, que decía que los municipios deben ser casas de cristales y deben tener transparencia. Eso es lo que hoy se logra, de tres años a esta parte, la ciudad de Villángel. La transparencia en la gestión, respeto por el ciudadano porque a fin de cuentas es a quien nosotros nos debemos y nosotros como funcionarios ser funcionales precisamente a la autoridad que ha elegido el pueblo. El pueblo eligió a Alberto Papp, 17.000 votos han querido que él esté al frente de la municipalidad y nosotros somos fusibles en esta área. Es decir, cada uno de nosotros tiene una tarea específica encomendada por el intendente. Si no lo comprendemos, debemos hacernos a un costado y no entorpecer la gestión que lleva adelante este intendente que a título personal y también grupal coincidimos en que es uno de los intendentes más transparentes, más correctos y más honestos, ordenados de la historia de la ciudad de Villángel en estos 108 años que nosotros tenemos de vida. Este año no fue fácil, son tres años de muchas dificultades y sabemos que nos enfrentamos a un 2019 que no tiene muy buenas perspectivas, que se entremezcla encima con un año estrictamente político-electoral, nada más alejado que de nuestra política. Nuestra política no es electoralista, sino que está fundamentada y visionada hacia el ciudadano, no hacia la urna. Por eso es que Villa Ángela se va a encontrar con un gobierno diferente, un gobierno que no mediatiza todas sus acciones, sino que trabaja en función del vecino, ofrece soluciones a los más carenciados, ofrece también el beneficio correspondiente y claro al contribuyente, que es el sostén de la municipalidad. Estamos muy aferrados a esta gestión con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Sabemos que tenemos muchas voces adversas que antojadizamente tratan de torpecer nuestra gestión, pero no lo logran porque estamos... nadie que tenga la convicción y la certeza y la honestidad de hacer lo que hace puede torcer su camino. Y en eso estamos nosotros, caminando de esta manera, pidiendo disculpas por lo que falta hacer, pero también con la convicción de que sabemos que lo que hicimos correctamente nadie lo puede soslayar. Recién el Intendente hablaba de la cantidad de calles y de cuadras de pavimento que se hicieron por distintas administraciones, pero todas se han hecho en la gestión PAP. Y muchas de ellas debemos disculparnos con la sociedad de Villángela porque muchas cuadras de pavimento no las pudimos hacer porque es material de cemento que se ha usado para parchar calles que no las hicimos en nuestra gestión, sino que tienen tres o cuatro o cinco años de gestión y que ya están rotas. Tuvimos que distraer fondos de pavimentos nuevos para tapar calles viejas que se siguen rompiendo desgraciadamente. Nosotros podemos decir que esta gestión PAP le va a tener que pedir disculpas a la gestión del Intendente desde 25 años, porque recién ahí se van a romper nuestras calles porque están hechas con conciencia y con alta calidad, como todas las cosas que se hacen. También debemos decir que hay una reivindicación histórica en el barrio Sargento Cabral. Uno de los barrios más postergados de la ciudad de Villángela que hoy está vislumbrando una de las plazas más bellas que va a tener el interior del Chaco, que tiene toda la coincidencia del área deportiva, recreativa y también cultural que se va a establecer en ese espacio que es en la plaza Sargento Cabral. Otra reparación histórica con la ciudad de Villángela es sin duda el escenario mayor de la ciudad que es el escenario del predio Carlos Gardel. Un espacio donde era prácticamente un esqueleto de ruinas que hoy lo transformamos en un escenario que tiene una durabilidad de 70 u 80 años para adelante. Entonces podemos decir que mucho se hizo, pero muchísimas proyecciones tenemos de cosas que se van a hacer en cada una de las áreas de gobierno y eso es porque hay una dirección política bien fundada y porque hay una administración sana, saludable y concreta de lo que se quiere y a dónde se quiere llegar en la ciudad de Villángela. ¿Sabías que el mosquito que transmite dengue también puede causar chikungunya y zika? Para evitar que esto suceda, mantené con tapa los tanques de agua. Evita la acumulación de agua en techos, toldos y canaletas. Colocamos quiteros en puertas y ventanas. Descartar recipientes vacíos que ya no uses. Evita la acumulación de agua en baldes y piletas. Usa espirales o tabletas insecticidas en el interior de viviendas. Cambia el agua de jarrones y floreros al menos una vez por semana. Renová periódicamente el agua de los bebederos de las mascotas. Villa Ángela, siempre en marcha. Las reglas de tránsito te cuidan. Respetalas. Circulá siempre por la mano derecha. Y para pasar a otro vehículo, hácelo por la mano izquierda. Recordá que siempre en cada esquina, tiene prioridad de paso quien circula por la mano derecha. Villa Ángela, siempre en marcha. El municipio de nuestra ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha hecho entrega de los certificados de asistencia y aprobación del taller de cocina para celíaco. Habla sobre el tema la señora Laura García Nis, quien es Secretaria de Desarrollo Social, y además también escuchamos a Rosita Calchichén. Estamos acá haciendo el cierre de este año del taller de celiaquía, de celiaquía, perdón, de cocina para celíacos. Hacemos una pausa hasta febrero, marzo. Vamos a estar programando eso durante las vacaciones. Y bueno, con mucha alegría de que este año pudimos hacer el cierre con la entrega de certificados. Hay una de las asistentes que, digamos, rindió el taller, entonces recibió ese certificado especial, y bueno, las otras chicas recibieron de participación al taller. Así que bueno, acá estamos con la profesora y chef, Rosita Calchichén, que es especialista en este tipo de cocina para celíacos, y que bueno, muy práctica, muy práctica fueron sus talleres, ya que en tan pocas horas se pueden hacer muchas recetas, digamos los sábados cuando se juntan. Creo que casi todas las personas que están en el listado, que tienen acción social, asistían al taller, e incluso muchas personas que no son celíacas asistían para aprender por si en su familia hay algún familiar o alguna persona, o van a algún lugar donde necesitan llevar un plato apto para celíacos, asistían a los talleres de demostración de cocina para celíacos. Realmente fue un año muy interesante, trabajamos mucho la pastelería y la repostería, más que la cocina de comidas o platos principales de mesa. Fue un año muy interesante, no perdimos ningún mes, gracias a Dios, no tuvimos pausa, trabajamos de marzo hasta noviembre, bueno, ya estamos cerrando con la entrega de certificados. Se ha aprovechado la mayor parte de los productos del módulo alimentario, porque ese era el sentido, enseñar a cocinar con lo que ahí había, porque algunas personas no están acostumbradas a utilizar ciertos productos. Entonces, bueno, eso más todo lo que aportaba, digamos, Laurita desde su gestión para poder comprar, no sé yo, productos especiales como nueces, crema, dulces, que necesitábamos para completar las recetas. Bueno, y en general fue un año muy, muy productivo. Quiero agradecer que se vaya ampliando nuestra cantidad de productos para cocinar, porque a veces se hace muy difícil, porque solamente cocinábamos con un horno eléctrico, un anafé y, bueno, varios bowls, o sea, una cocina muy básica, adaptada a cualquier bolsillo y a cualquier casa. Es decir, no necesitábamos nada electrónico, nada específico para cocinar. Una cocina muy, muy simple que se puede hacer desde un horno de barro hasta una plancha eléctrica de la última tecnología. Este año ya trabajamos en un local alquilado desde la gestión municipal con una cocina propia, digamos. El año pasado estuvimos trabajando en la oficina de empleo, bueno, pero como he dicho, también tienen sus talleres de cocina, debemos evitar la contaminación. Dimos la posibilidad de alquilar un local y, bueno, se dio. También agradecer a la persona que nos alquila porque es bajísimo el costo, es solamente para salvar los gastos de limpieza y eso. Y, bueno, este año, si Dios quiere parar, el 2019, tenemos prevista la compra de una cocina industrial. Como dijo Rosita, las recetas son para cocinar en cualquier tipo de cocina. El hecho de una cocina industrial es para que en el poco tiempo que tenemos para cocinar el día del taller, se puedan hacer más recetas y se puedan hacer más demostraciones. Y el tema de la comida salada, que por ahí requiere un poquito más de cosas. Pero lo que hicimos también este año es ampliar el equipo, o sea, hacerlo de manera más interdisciplinaria, porque también agregamos una nutricionista, que es la licenciada Natalie Moglias. Hoy por cuestiones de salud no pudo estar, pero ella estuvo también a la par del taller durante todo este tiempo. Y la idea es esa, ¿no? Poder ir completando un poco más, porque, digamos, esta situación es así de enfermedad, donde yo digo siempre que la comida del celíaco es el remedio del celíaco. Así que, entonces, queremos que sea lo mejor y lo más completamente posible. Así que agradecer desde ya a la gestión de Alberto Papp, a la Secretaría de Economía, que está siempre presente y ayudando hasta que este tallercito vaya creciendo. Y, por supuesto, a las personas que forman parte de este taller, especialmente a Rosita, que es una persona celiete, que vino a aportar como ciudadana su idea y sus conocimientos para favorecer este taller. Desde finales de febrero, marzo, estaríamos iniciando el primer taller. Lo vamos a hacer, digamos, público. Y nosotros, además, tenemos un grupo de WhatsApp con el que estamos conectados todos los que pertenecen a este grupo y todas las que asisten. Entonces, nos mantenemos en contacto siempre. Yo quiero agradecer a todo el equipo que me acompañó este año, porque gracias a ellos las cosas se logran. Porque yo voy a cocinar, voy a preparar y voy a demostrar. Pero todo el resto lo han hecho las chicas, lo han hecho los chicos del equipo, que han estado siempre ahí, que con la garrafa, que trayendo las cosas, que moviendo las cosas que se traían. Eso lo agradezco infinitamente. Y, sobre todo, a la nutricionista, porque ha ayudado a responder preguntas que la gente hacía durante la preparación de los platos. Hay gente que pregunta, bueno, si esto, yo soy celíaco diabético, ¿cómo cambio esta receta? Entonces, ¿qué puedo agregar? ¿Esta cuántas calorías tiene? Porque hay personas que les preocupa. Porque un celíaco no solamente es una persona de peso bajo, o también puede ser una persona que tenga obesidad mórbida y es celíaco. O sea, hay cuestiones, hay nutricionales que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, nuestra nutricionista este año salvó muchísimas situaciones. Desde ya, muchas gracias y nos vemos el año de bien. Son varios los trabajos y actividades realizadas por el área de planificación y tecnología. Habla al respecto el profesor Alberto Svensson. En la parte de planificación estamos encarando un ambicioso plan de planificación urbana integral para nuestra ciudad, anteriormente no existía un plan muy definido en cuestiones de planificación. Y bueno, hemos estado trabajando con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con los cuales hemos estado siendo asesorados por profesionales importantes, urbanistas, de la Universidad Nacional del Noreste. Y estamos dándolo a las pinceladas finales a lo que sería la planificación integral para nuestra ciudad. Hemos estado en una reunión días pasados con el señor Intendente, en el cual se le explicó el concepto que se va a aplicar aquí de planificación en nuestra ciudad. Y una parte de ella sería la legislación del uso del suelo, la zonificación del uso del suelo. Que por no estar esto previsto anteriormente, por ejemplo, hoy en día vemos consecuencias que nos están pasando en las inundaciones. Por autorizar construcciones en lugares bajos, por barrios en terrenos alejados. Bueno, todo eso debemos dejar planificado para que en el futuro los futuros habitantes de nuestra ciudad, digamos, no tengan esos inconvenientes. Y también en lo que respecta a planificación, hemos trabajado en la regularización dominial, con el RUB, el Registro Único del Beneficiario del Hábitat, en el cual hemos solucionado el inconveniente de cientos de familias que necesitaban bajar la luz, el agua, hacer otros trámites administrativos. Les hemos dado su certificado para que puedan acceder a ese tipo de servicios. Y también ya encuadrarlo en un futuro título, digamos, como que va funcionando el procedimiento administrativo. También estamos trabajando en la Ley 7005, que es regularización dominial privada. Estamos asesorando, estamos en los primeros pasos por cuanto esto es nuevo en nuestra ciudad. Pero bueno, estamos encaminados a ejecutar esa ley. En lo que respecta a educación, tenemos la parte tecnológica en el punto digital. Bueno, está claro a las vistas ya hoy en día que es una política de Estado del Intendente PAP, el tema de la educación. Está muy presente, tenemos más de 10 carreras entre terciarias y universitarias ejecutándose en nuestra ciudad. Todas son absolutamente gratuitas, eso hay que rescatar. Tenemos carreras tradicionales como abogacía, contador público, licenciado en administración, licenciado en sociología, tecnicaturas universitarias como gramatología, ecologías. Y bueno, las carreras terciarias del Instituto Gobernador Vítel, que funcionan por la noche, son gratuitas, se asiste a clases. Y bueno, tenemos muy buenos resultados con lo que respecta a educación. Y últimamente, ante un gran esfuerzo que ha realizado el municipio y por orden del Intendente, fue mantener un caos, que un caos ya, digamos, dejó de ser gratuito, pero nosotros lo mantenemos gratuito en nuestra ciudad. Esto es algo muy valorable para los chicos, sobre todo, que no pueden acceder a la educación. Hay muchas personas que trabajan por ahí, que me ha tocado hablar con repartidores que no pueden... Su sueño fue ser abogado, por ejemplo, y no pudieron ir a estudiar, y no podían ir a la mañana a las universidades virtuales que hay acá. Y bueno, esto le viene a solucionar un poco y cambiarle la vida. Estaban muy contentos y muy agradecidos. Y bueno, también hacemos cursos de capacitaciones, de computación, de diseño gráfico, de diseño de plano. Y bueno, tenemos proyectado seguir creciendo y mantener que todo esto sea gratuito, que es una parte de la política de Estado que tenemos para nuestra ciudad. Las prioridades del Gobierno Municipal del Intendente Adalberto Papp están orientadas al beneficio de los vecinos de Villa Ángela, a través de las diferentes áreas de servicios. Se impulsa el programa de soluciones habitacionales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y el programa de celiaquía, a través de la entrega de módulos alimentarios y talleres de cocina. Se realizan acciones de erradicación de basurales a cielo abierto, venta de material reciclado en la planta de residuos que produce el valor agregado, y reforestación en avenidas y espacios públicos. Se amplió el Parque Automotor Municipal, con la compra histórica de más de 15 maquinarias que trabajan en la localidad y la zona. Continuamente se efectúan trabajos de arreglos de luminarias, de reconstrucción de calles, ripiado, cuneteo, alcantarillado, limpieza de predios, canales, y se pavimentaron más de 100 calles en la ciudad. Se apuesta al futuro mediante una propuesta educativa, con más de 10 carreras terciarias y universitarias gratuitas. Se ordena la ciudad mediante un programa de planificación urbana integral, pensando en una concreción a futuro. Se colabora con materiales y mano de obra con las distintas instituciones de la localidad. Se embellece la ciudad realizando pintura de cordones, bacheo, arreglos integrales, y se refaccionan plazas y lugares de esparcimiento para la sociedad. Se organizan actividades culturales y deportivas para el esparcimiento familiar y la salud de nuestros jóvenes y adultos villangelenses. Hicimos mucho, pero no me conformo con eso. Quiero que se queden tranquilos, porque acá tiene un intendente que va a esmerarse por seguir mejorando. Y quiero devolverles con trabajo a quienes depositaron su confianza en mí. Villa Ángela. Siempre en marcha. El municipio de nuestra ciudad ha recuperado y reparado una caradora frontal que será utilizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Municipio Saludable. Compartimos con ustedes palabras del Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de nuestra ciudad, Heredoro Quirós. Y la verdad que buen día para nosotros, para Vivi principalmente, porque la verdad que esta maquinita que se ha recuperado, que prácticamente hace dos años y medio que estaba parada, que se rompió, digamos, y no podíamos hacerla reparar, bueno, hoy entró en funcionamiento. Y de la mejor manera, porque viene a trabajar al lugar donde corresponde, porque esta máquina depende de acá de Medio Ambiente. Así que, bueno, la estamos manejando nosotros, digamos, porque le hemos puesto el chofer, el maquinista, pero por supuesto que va a estar disponible y en función de lo que Vivi necesite. Así que es por eso que hemos venido hasta este lugar para ver cómo está trabajando el maquinista, para presentarla a Vivi, para que se pongan de acuerdo, porque sabemos que esto no es un tiempo que tenemos un horario fijo, sino que por ahí a veces aparece alguna venta en un horario y, bueno, y el maquinista si tiene que venir, tiene que estar. Entonces, todas esas cosas tenemos que coordinar, digamos, como estamos haciendo siempre con todas, desde servicio con las demás áreas, para que el trabajo, no es cierto, sea mejor y que lleve menos tiempo, digamos, esa es la idea. Así que es por eso que estamos en este lugar y, por supuesto, muy contentos. Yo creo que Vivi también, yo también muy contento porque tenemos una máquina exclusiva para ella y si no, yo tengo que sacar uno que tenemos de servicio público para poder hacer el trabajo que ella también necesita hacer. Es una maquinita china, es una cargadora. En realidad, te digo, demoró mucho la reparación porque no hay repuesto, hubo que fabricar, hacer muchas cosas de las que se ha roto y es por eso que demoró mucho. Así que tiene un injerto de varias cosas. Así que, bueno, justamente por eso le pusimos un maquinista que tiene idea de estas cosas para que la maneje porque no podemos poner, digamos, a una persona que por ahí recién aprenda, porque lo puede hacer bien, pero si está aprendiendo necesita el tema de mantenimiento que es esencial, todas estas cosas. Entonces, por eso hemos puesto ya un maquinista que tiene experiencia en esto. Así que, bueno, yo creo que es la cargadora que se ha comprado hace un tiempo atrás en la otra gestión que viene para Medio Ambiente. La máquina va a estar exclusivamente en este lugar para trabajar, así que yo no sé si vamos a hacerle un lugarcito acá dentro del galpón. Así que, para que esté acá, ¿no es cierto? Y bueno, el maquinista, si bien es de servicio público, pero bueno, va a trabajar con ella y bueno, va a estar a disposición de ella. En un día como hoy, pero de otros tiempos. Hoy, miércoles 2 de enero, es Día Internacional del Policía. Esto es lo que pasaba en un día como hoy. Momento del cierre de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela, correspondiente a este día miércoles 2 de enero del año 2019. Te recordamos que podés escuchar Radio Municipal en el 87.9 MHz. Muchas gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.